miren aquí le voy a le voy a poner una parte del camino donde vive la barbona para que ustedes vean hay que subir motores ya usted sabe mira mira vale hoy es lo más fuerte por aquí no no para que vean cómo está el camino por aquí hola hola ya ustedes saben para que está bueno bueno la barona le metió mano al camino y para que le pican un poco wey tranquilo todo bien le pican y aquí le pican y aquí le pican le piso le piso la cabeza le piso sí pero aquí su porque aquí está bien de aquel lado que estaba tremendo estaba ahí mira el camión bajo yo vi que había en arena me voy a echar para adelante por si acaso también bueno con origen antiguo, aquí en Andorquía. A ver si montarlo todo, porque no tengo que verlo. Aquí le pican un chico. Ahí le pican un chico en el camino. Para que pueda subir el camión que aquí no trae los materiales. Son camiones cargados por donde quieran. Entramos a los caminos mejor para ir. Ya ustedes saben. Acá vive La Barota. Un día en Monte y Culebra. Pero en casa abandonada la gente se han ido, han emigrado. Vean la casa de Bloo abandonada. Ya ustedes saben. Aquí para seleccionar un chico. Ahí está. Están subiendo camiones. Y así sucesivamente. Vean aquí el baño. Que brecha, vale. Así va la casa de La Barota. Así va la casa de La Barota. Y así sucesivamente. Miren que recorre ahí. Y así sucesivamente. Miren que recorre ahí. como han diseñado. Hay una regita ahí. Pero ahí vamos. Y aquí hay material para. La zapata y eso. Ya ustedes saben. Material para piso y la zapata. Ay. Rompí un trator aquí. A La Barona le gustan su mata. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Está bebiendo romo, doña? ¿Cómo romo? ¿Eh? ¿Cerveza? Perfecto. Mmm. ¿Y La Barona no está aquí? Está por ahí. Está por ahí. Ay, hombre. Está bañando. La grabó ahí bañando, ¿eh, varona? ¿Cómo? Te mato. Por el cielo. Ay, hombre. Usted tenía que decirme. Para traer una cámara oculta. Bueno, bueno. Que vean el bañito de La Barona. Miren. Ay, Dios mío. Ahí que se baña La Barona. ¿Le hace un ching la cámara? Mira. Ay, hombre. Para que le vean a Trimbilín. Varona, entonces me dicen que usted es la ingeniera. Usted que ha estado clavando palos. Vamos para allá, venga. Para que la gente no vean a... No vean a la... A la varona bañándose. Ya sale ahora. Que le van a ver moñiño. Ya sale vestido. Entonces usted... Usted es la de la idea de esas decoraciones ahí. Y usted que ha clavado. ¿No ha venido un ingeniero? Oh, pero yo soy ingeniero. Ah, pero vemos que usted... Más o menos tiene la idea. O la idea no. Porque la casa está hecha. Yo diseñé la casa. Mmm. Y después dice usted. Ok. Y después te clavó. Sí. Ay, hombre. Muy bien. Ok. Van a quedar indígenas. Van a brechar por ahí. Pero el que se va a poder brechar ya es un... Un pervertido. Un pervertido. Aparecen. Ya usted sabe. ¿Hizo un cuartico para usted ahí? No. ¿No hizo un cuartico para venir tres veces? ¿A echar cuento con la hermana? No. ¿Y esta quién es? ¿Quién es esa? Sí. Doña, hable. Venga. Ay, hombre. No, pero vamos bien. Ahí casi nos dejan zapatas. ¿O es que va a tapar con la tabla? ¿Va a tapar con la tabla? Porque va aquí en los muritos. Sí. Ahí en el piso. Sí. Ah, que ahí nos lleva zapatas. Las zapatas afuera. No le dejamos así, mira, alta. Porque como aquí cuando llueve, el agua si queda la tabla y la ensucia. Sí. No hay la daña. La pusimos alta ahí. Y hay que echarle su calzadita afuera también. Porque el agua donde... Va. Y esa decoración son obras suyas. Ajá. O sea, le hicieron a machetazo limpio. Así. Ay, hombre. Pero... Metiendo mano ahí. Intentar. Ahora para los palitos que ustedes tenían. ¿Y qué hicieron con esos palitos? ¿Una posigna? ¿De puerco? No, el don hizo allí una... Una ramada, una cocinita. Para cacao. Ah, ok. Sirven para algo, pero... Lo de la casa eran estos, lo que Dios le tenía a Rosaida. Así. Sí. 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 Doña, ¿y usted hable? ¿Quién usted? Su sobrina. Ah. Pues está más grande que la... Que la... Que la tía. Que la tía, sí. Pues sobrina tuya también. Si no hija tuya. Bueno. Este es el cuarto principal. Aquí la sala. Sala cocinita aquí. Ahí vemos una decoración. Eso ustedes lo ven así, pero cuando se pinte se ve chévere. Aquí el... Ya ustedes saben, todo está quedando a la perfección. Hecho por una mujer, por dos mujeres. Yo no creo eso. Esos son hermanos de la iglesia que han venido aquí. Un primo vino y la paró la casa. Y después lo otro hicimos la mujer. Faltó ese jocón ahí. No, porque aquí la pusimos así para que la ventana caiga en el mismo sitio. Sí, pero... Había que ponerla en ese medio jocón para que le haga fuerza. No, porque eso le hace fuerza. Sí, porque está flojo. ¿Y ese machete es suyo? Ya. Digo, es el tutor que viene y baja y hay un defecto, ¿me entiendes? Y más si ustedes dicen que son ustedes. Así es. Y ese con melón, ¿quién es que está ahí? Hijo. Ah, hijo suyo. Delante de la que la doña de la casa. Ah. Hay hombre. Venga, varón, venga. Coma delante de la cámara. Miren ese. Es un hijo de la varona. Es más chiquito. Sí. Miércoles. Yo vengo para mi casa, no tengo que avisar nada. El día que tú me vas a salir de... No, porque esto lo borramos. Esto no está en vivo. Sí, esto no me va a ver. Ay, hombre. Vemos aquí que hay material. Ese es del piso. Este es de las zapatas. Ya con ese se echa así. ¿Y usted se fue abajo a picar el piso? No. Yo no. Digo, el camino. Porque está mejor. Está mejor. No, cagámonos. Mi papá y yo. Ay, hombre. Y vemos el hijo suyo ahí. No. Su príncipe. Ya. ¿Y cómo se siente? Estamos bien, gracias. Cada vez que nos manden venimos aquí. Sí, que nos manden a traerle candelita. ¿Entiende? ¿Cómo se siente? Ya, yo estoy bien, gracias. Ah, pues usted no le dio tiempo a mojarse. Ya yo me hubiera bañado. A mojarse. Ya yo me hubiera bañado. Iba a casa de salir. Yo me bañaré y tengo que tener calor. Sí, el calor está fuerte y curvero. Ahí estamos con la ingeniera. Nos estaba enseñando la obra. No fue ella quien la hizo, ¿verdad? Fue un hermano de la iglesia que venía. Un primo mío la paró y le puso el zinc y ella se encargó de los demás. Ah, ella entabló. Sí. Bueno, pero lo jocó ni eso. Fue un trabajo fuerte. Aunque ustedes estaban ahí metiendo mano al principio. Que tal vez por eso fue que la gente más se motivaron. Miren esas dos mujeres ahí como están. Sí. Todo conviene, ¿me entiendes? Amén. Así. Que yo sé que los chelitos nunca, nunca están de más. Aquí dice para Rosaida de Clairet y unos hermanos de la iglesia en España. Oye, la iglesia de España. Yo no sé si la iglesia de por aquí, de los diezmos que dan, han dado su ofrendita para comprar algunos cacajos. Han puesto su mano de obra. No sé. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, ¿han venido los hermanos de la iglesia? ¿Por qué tú tocas el código? No, porque hay que tocarlo. No han venido. No, pues eso no está bien, ¿no? Porque esto se hizo público. Usted salió. Usted es una hermana de la iglesia. Y no una hermana que va a verse a la iglesia. Sino que en todas las actividades su puerta la tocan. Rosaida, necesitamos que usted cante y que usted adore. ¿Me entiendes? Entonces, lo que viene, ¿me entiendes? ¿Cómo yo si la iglesia me llama? No, Dorado, lo necesitamos. ¿Cómo yo no voy ahí? Si en esa actividad el mayor apoyo fue de la iglesia, ¿me entiendes? También. Es igual. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿me entiendes? Dice aquí para Rosaida de Clairet y unos hermanos de la iglesia en España. Oye, los hermanos de la iglesia en España. Vieron, hay una compañera de nosotros, aunque ellos estén por allá en otra iglesia. ¿Qué necesita? Vamos a hacerle una ofrendita. Ahí se juntaron y le mandaron 7,621 con 12 candelitas. Sí, que yo sé que le van a caer muy bien. Hasta que esa casa no esté bien. Y yo sé que después faltan trates y faltan cosas. Ojalá que no se cansen de mandarle. La mayoría de los envíos han llegado por su vía. 8,000. 8,000. Yo lo completé. Porque más allá somos hermanos. Le puse esa candelita que faltaba ahí. Antes yo me la robaba, pero yo decidí mejor, digo, para enfriarme con Dios, mejor yo la pongo de más. Justamente lo que le pedí a Dios para la persiana. ¡Ay, hombre! Eso tenía que comprar para la persiana. Para cotizar a la persiana. Ah. ¿Quién la va a poner? Eh. ¿Ya no él? No, es el esposo de una hija de la mujer de mi hermano. Ok. Se la va a poner cómoda. ¿Cuántas persianas son? Cuatro. Cuatro. Sí, por ahí le salía más. Le salía más cortoso. Yo hablaba allá abajo y me salían una sola 2,500 pesos. Sí, por eso le sale más cortoso ahí abajo. ¿Y la puerta? La puerta, estamos pensando que hay que hacerlo, pero como dio el dueño del oro y la plata, vamos a ver lo que dice. Sí, por lo menos la del frente, ¿me entiendes? Sí, la del frente la quiero comprar. Que sea bonita. ¿Entiendes? Dios tiene todo. Y si Dios nos mandó en el momento exacto, es para que usted lo glorifique. Cuando usted diga, se hizo la casa. ¿Entiendes? Se hizo la casa. Y esta era realmente la que yo necesitaba, la que yo quería. ¿Entiendes? Sí. Doña, ¿qué tenemos? Estamos bien. La veo que está más joven que toda esa mujer. ¿Y usted? Ah, pues es bueno. Sí. Sí. Está jovencita. Una vez me dijo un señor, que porque era que yo vivía enferma y siempre estaba bonita. Ya. Y yo dije que yo no tenía que irse fea allá al cielo. Ok. Yo no me iba a recibir cuando yo fuera fea. Sí. Lo que pasa es que usted se untó a Ferrer y las otras todavía no se han untado a Ferrer. No, la sangre de Cristo. Ah, tiene poder. Sí. Bueno. Aquí estamos dándole vueltas y supervisando la obra y vemos que estas mujeres no se paran, que cada día está más fuerte. Aparentemente. Parece que el Dios de Israel está con ella siempre. Ya tenemos el carcajo que para mí era imposible subir esos camiones por ahí y veo que arreglar la calle y le dieron para arriba y no está lloviendo. ¿Me entiendes? Sí. El que debe poder. Que si hubiésemos pensado, digo, pero se había podido planificar de blog la casita. Y se había llevado unos cuartos, sí, pero mire, ya aquí estaba la zapata. Bueno, pero como Dios dijo, señor. Así es. Pero esa casa dura mucho, sabiéndola cuidar. Ya no sabe lo que Dios tenga de ahí para allá. Sí. Así es. Ella va a dejar los blogs para la iglesia. Sí. Hay que coger lo que Dios mande. Si viene una gente y dice, no, no, vamos a desbaratar eso, vamos a hacer una casita. Hay que cogerla. ¿Cómo que tú dices que no quiere casa de blog? Y si viene, jumpéame. Si viene un artista, qué sé yo, de esos, Lili Guzmán, un tercer cielo, un Adrián Romero. Mira la, 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 la. Claro, que se gocen ahí. ¿Eh? Ya a mí no me gusta la casa de blog. Ah. No, te hacen, te hacen una de blog abajo. Y la de arriba te, te hacen la de arriba de sin arriba. Sin que me dejen abajo. 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 Yo nunca quiero hacer en otro puesto que cuando ella quiera se pase. Cuando venga un ciclón. No, yo diciendo, yo diciendo. Qué lindo. Pero no, ya, ella tiene su casa. Ahora lo que necesitamos. Bueno, necesitamos terminarla. Porque ahí falta todavía mucho dinero. Falta los instrumentos del baño. Falta los instrumentos de la cocina. Falta el piso. Cemento del piso. Falta, falta la electricidad. Falta pintarla. Ahí falta mucha cosa. Todavía hay que aclamarle a Dios. Para que siga mandando personas. Yo le he seguido dando números a personas que me lo piden. Y espero que se sigan manifestando. Pues vamos a darle la gracia para ya finalizar. Bueno, le doy gracias a Dios primeramente. Y luego a la persona que me han mandado tu ofrenda. Que Dios le multiplique en gran manera. Porque me es de una gran ayuda. Aunque yo lo vea un poquito. Para mí es mucho. Que Dios le multiplique a cada uno de ellos. Sí, ¿no? Y si se juntan con más. Pues son más muchos. Amén. Bueno, que Dios le bendiga. Y un placer siempre estar aquí. No le digo que cante. Porque usted me dijo que no era necesario cantar cada vez que vengamos. Me explotaron en la ruta. Ay, hombre, está mala. Sí, se cantó ahí. Sí. Hay que cantar el culto ahí. Sí. Ya usted sabe. Ya que está el culto ahí ya usted sabe. Aquí hay un culto. Ajá. Toca aquí hoy. Ah, bueno, pues un placer. Amén. Sí. Que Dios me la siga bendiciendo. Amén. Sí. ¿No? Maybe. pero van a hacer otra y coger los palitos que estaban abandonados bueno, hay zapata, hay puerta, hay ventana, zapatita ahí y así va todo ahora están poniendo la tubería para tirar las zapatas bueno, así va todo vamos a seguir por acá otra construcción aquí se va a cagar todo bajo control y la doña doña ay hombre, ya usted sabía se está maquillando ay hombre estamos en zapata pero feo ¿cómo está usted? bien ay hombre yo pensaba que ya iba a estar hecho el piso y todo todavía ya pero vemos ventanas, vemos puertas miércoles vine gracias vine aquí de parte de dice de Carlos Celedonio de Canadá dice para Rosaida 5 mil 2 con 50 candelitas cállalo ahí cállalo, cállalo candelota usted tiene lo suyo varones le han mandado muchos chavos allá arriba están vienen bajando 5 mil bueno, le debo 2 pesos y medio que dije 5 mil con 2 puntos 50 entonces aquí dice para Rosaida Reyes usted es Reyes? ay man ah mire yo le dije yo se lo puse usted iba a botar el sobre ah pues no le debo mejor me debe usted a mí se lo pusieron ahí en el fondo mire dice Rosaida Reyes de María de Itica, New York ella le mandó 5 mil 564 con 15 candelas lo que le di de madre me lo robé en este aquí yo bien voy a botar el mismo yo voy a bañar carita yo veo que usted venía ay hombre yo no me voy a arreglar así no no sube casi motores para acá está difícil la cuestión para acá si pues ustedes arreglan el camino 3 4 5 5600 ah pues le puse de May también ya yo no soy ladrón como en antes entonces cuéntelo global 4 5 mil 6 10.650 7 8 9 10 650 pues yo lo conté en la mente ay hombre denle la gracia a esa persona ahí que le enviaron eso primeramente le doy gracia a Dios por cada uno de ellos y luego que Dios le multiplique en gran manera y le doy muchas gracias por haberme tomado en cuenta que esto para mí quizás para ustedes es poco pero para mí es una gran ayuda que Dios le multiplique y le bendiga mucho en el nombre de Jesús ¿cuáles son los pasos a seguir Rosalda? ¿cómo va? vemos que hay arena acá los pasos a seguir el baño vemos la ventana estamos esperando a ver si el domingo suben después que terminen las zapatas llaman el piso ok tengo un cemento por ahí tengo otro facturado de dominguito ok ya entonces ya van a tirar zapata y piso también el cemento está todo ok después de ahí vemos que la puerta de atrás falta la ventana está en toda puesta está todo puesta ok ya vamos vamos cambiando ya después de ahí que terminemos faltarán eh lo trate si tú no tienes ahí amén si es la voluntad de Dios que lleguen yo lo espero Dios está contigo Dios está contigo nunca pensé que te iban a ayudar tanto como lo han hecho así que eso no sale del corazón de la persona eso es que Dios lo planta ahí ayude a la varona entiende así es porque ya viene bajando un ángel para agitar el agua ya viene bajando un ángel para agitar a mí me pegó esa canción esa canción tenemos que grabarla para ver que sea yo cogí para San Juan y acá se me pega la canción parece que está buena sí ya viene bajando ya viene bajando para adelante bueno un placer amén yo le bendiga a todos amén un placer y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.